... Parece que este ha sido un año de separaciones. Después de que cantantes, actores o futbolistas se separasen, ahora el turno es de los líderes mundiales. El 1 de agosto del 2023, el primer ministro de Canadá, Justin Tradieu, y uno de los hombres con un matrimonio aparentemente feliz, anunciaba que se separaba de su esposa, Sofía Gregory Tradieu, luego de más de 18 años de matrimonio y 20 de relación y tres hijos. Todos, tanto Tradieu como Gregory, hicieron pública la separación a través de comunicados separados en inglés y francés en sus perfiles de redes sociales. Hola a todos. Sofía y yo queremos compartir que después de muchas conversaciones significativas y difíciles, hemos tomado la decisión de separarnos. Como siempre, seguimos siendo una familia muy unida con un profundo amor y respeto mutuo, y por todo lo que hemos construido y seguiremos construyendo, diría Tradieu. Por el bienestar de nuestros niños, les pedimos que respeten nuestra privacidad y la de ellos. Gracias. Una de las últimas veces que se les vio juntos en un acto oficial fue a principios de mayo del 2023 en Londres, en la coronación de Carlos III, cuando entraron y salieron de la abadía de Westminster, cogidos de la mano. Bueno, apariencias, apariencias. Tradieu, de más de 51 años, que en este noviembre cumplirá 8 años como líder de Canadá, y Gregory, de 48, se conocieron de niños. Asistieron a la misma escuela en el barrio de Mont-Royal, de Montreal, donde ella estaba en la misma clase que su hermano menor, Michelle, quien pereció en 1998 en un alud mientras esquiaba. Primero estudió arte y letras, y luego ingeniería, y un máster en geografía y medio ambiente, para finalmente seguir los pasos de su padre, Pierre Tradieu, ex ministro de Canadá. Se adentró de lleno en el mundo de la política, y no pensó en más nada. Mientras tanto, ella, Gregory, o simplemente Sofía, comenzó a estudiar comercio, siguiendo también los pasos de su padre, un banquero rico, para luego hacer un cambio y trabajar en comunicación. En 2003, los dos viejos conocidos se reencontraron en un evento benéfico, y unos meses después comenzaron a salir. Como contó en una entrevista, La historia de amor fue instantánea, en nuestra primera cita. Nuestra primera cita. Me miró a los ojos y dijo, Te he estado esperando durante 31 años. Vas a ser mi esposa. Vamos a tener una familia juntos. Parece que Tradieu tenía razón. Se comprometieron en octubre del 2004, casi un año después, y se casaron en Montreal en mayo del 2005. Él se destacó en su carrera política, y ella mantuvo a su trabajo durante años. Primero como reportera cultural y de salud, tanto en televisión como en radio, y luego como reportera. Sofía dejaría su trabajo, y se centró en la filantropía, abogando especialmente por las mujeres y las niñas, y centrándose también en los trastornos alimenticios. Dios sufría de bulimia cuando era chica. La pareja hoy en día tiene tres hijos. Xavier, Ella, y Hadrien, el menor. Y el día de la madre, en mayo del 2023, Tradieu llamó a su esposa e hija Sofía, dos de las personas más fuertes, valientes y grandiosas que conoce. Así que a lo largo de la carrera pública de Joseph Tradieu, Sofía Grégoire, ha mantenido un perfil mediático discreto y muy fuerte, enfocado en las causas sociales que defiende. Esta imagen discreta ha sido común entre las esposas de los primeros ministros canadienses, a quienes no se les otorga un puesto oficial, ni un salario. La excepción a esa norma tácita, fue la madre de Tradieu, Margaret Sinclair, quien estuvo casada con Pierre Elliot Tradieu. Desde 1971 a 1977, y el divorcio llegó en el 84, y con quien tuvo tres hijos, Justin, Alexandre, y quien pereció, el difunto Michelle. Margaret, conoció a Pierre cuando ella tenía apenas 18 años, y él ya tenía 47, o sea la mamá, de Justin. Ella se convirtió al catolicismo para casarse con él. La pareja se separó en medio de un gran escándalo mediático, Margaret. Sufría de trastorno bipolar, y los niños quedaron al cuidado de Pierre, aunque finalmente llegaron a un acuerdo amistoso de custodia. Como dijo antes Justin Tradieu, sus padres se querían enormemente, pero sus diferentes formas de ver la vida. Como el primer ministro fue muy centrado en la política y el deber, y sobre todo la gran diferencia de edad entre ellos. Terminaron separándolos. Margaret, que tuvo aventuras con Jack Nicholson y Mick Jagger, y se convirtió al budismo. Se volvió a casar con un empresario inmobiliario, y tuvo dos hijos más. Pierre también tuvo otra hija. Así que si quieres saber un poco más... La pareja se conocía desde la escuela. Se reencontraron en 2003, y se casaron en 2005, y tienen tres hijos. Pero que ahora esa felicidad llegó a su final. Inesperado. De sorpresa. Así que si quieres saber más, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007ernivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En 2015, mientras el candidato liberal Joseph Trashiu, seguía el recuento que le daría la victoria, en las elecciones canadienses en aquel año. Ahí estaba como siempre, quien ahora es su ex esposa, Sofía. Sus tres hijos. Y en otro sillón, un poco apartada, sentaba la abuela, la madre de Justin, Margaret. La madre, esa misma Margaret Trashiu. que tanto había hecho hablar a los medios en los 80, y que ahora lleva lejos esos focos mediáticos que tanto la persiguieron. En los años 70, era una figura del jet set, una asidua de los tabloides y de las revistas del corazón, una mujer que rompía con la grisura de la vida política y social de Canadá. se le ha definido como una mezcla de Lady Di y Lindsay Lohan, de su tiempo, eso sí. Fue una musa rockera que vivió a fondo lo máximo. Fiestas, fiestas, excesos y rock and roll. Parecía una ironía que la madre de Justin Trashiu, el hombre, de moda en la política internacional en el mundo, un político joven, que aportaría aire fresco a Canadá, tras una década anterior, de poder conservador. Ella, Margaret, se define como una vieja hippie, pero fue más que eso. hija de un ministro canadiense, en 1971, a los 22 años, se casaba con el primer ministro de entonces, el carismático Pierre Eliot-Trodieux, que era 30 años mayor que ella. Y dos años había llegado al poder en Canadá, con aires de estrella pop. El día de Navidad de 1971, nacía Justin. Y después vendrían dos hijos más, Sasha y Michelle, el matrimonio, lamentablemente, no era capaz de sostenerse. Las diferencias, no solamente de edad, sino también, de puntos de convergencia, tal de que temprano saldía a la luz. Para 1977, seis años después de casarse, aquel matrimonio terminaba. Y era tan abrupta Margaret, que en plena separación de Pierre, acudió a un concierto de los Rolling Stones, en el club de Montcampo, de Toronto. Se decía que tuvo un affair con Mick Jagger, pero resultó que fue con Ron Woods. Se convertiría en un asidua del Estudio 54 en Nueva York, así que mientras paseaba por el lado salvaje de la vida, su marido gobernaba Canadá y cuidaba de los niños. Justin, hoy, tiene 51 años de edad, pero ya ha escrito sus memorias. Common Ground to Rain the Intent, en francés, la otra lengua oficial de Canadá, y en español, terreno común o de entendimiento. Publicada en 2014, un libro de un político en campaña, pero es valiente a la hora de hablar de su madre. Justin, cita entre otras causas del divorcio de sus padres, la diferencia generacional, pese a su modernidad. Pierre Tradu, un católico marcado por la educación jesuita, había nacido en 1919, mientras Margaret, era una Flower Shield, una hija de la revolución de los 60. El nuevo primer ministro aborda otra causa del divorcio de sus padres. El elemento del problema del que se ha hablado poco, incluso después de que su madre lo abordase abiertamente en su lucha durante toda su vida con la bipolaridad. Margaret sufría un desorden bipolar que hizo intolerable la experiencia de vivir bajo los focos mediáticos. Consideraba que la residencia del 24 Success Drive era la joya de la corona del sistema penitenciario, y poco a poco la salud mental se iba deteriorando a medida de que él crecía. Eso escribía Justin, revelando cosas secretas sobre su propia madre. Y seguía. Y hubo un momento en que sentí que yo debía cuidar de ella más que ella de mí. Recorté una ocasión en que Margaret irrumpió en su escuela mientras él estaba en clase de gimnasia, y llorando le dijo, Jimmy, me ha abandonado. Jimmy era un novio. La consolé lo mejor que pude. La abracé y le di unas palmaditas en la espalda, y le dije que todo estaría bien, que las cosas mejorarían. En ese momento, él solamente tenía 11 años. Sí, ese era Justin, aquel chico que consolaba a su madre, ya que su novio lo había dejado. Era una relación omnivalente. Sin embargo, la partida del menor de los traídos, Michelle, en 1998, un perecimiento prematuro, mientras esquiaba en la provincia de Colombia Británica. Debido a ello, un día, su hijo Sasha, la encontró desorientada en su casa. La ingresaron a un hospital psiquiátrico. Había tocado fondo. Ya no podía caer más bajo. Pero Margaret se recuperaría, y se dedicó al activismo, y a la divulgación de las enfermedades mentales. En 2010, Margaret publicaba el libro Chang'e My Mean, que podría ser traducido como cambiar mi mente o cambiar mi idea. Así que hoy, la separación de Justin, hace recordar aquella separación, entre su padre, y su madre. Así que aquel romance que comenzaría en 2003, se comprometieron en 2004, y se casaron al año siguiente. Prácticamente sería la misma del año 84, para muchos, de la separación de Margaret Tradieu, con Pierre Tradieu, los padres de Justin. Así que en lo que sería su último aniversario como pareja, Sofía y Justin, en mayo del 2023, ambos salían tomados de la mano, mientras conducían por una remota carretera canadiense, en una casa rodante, con la leyenda, cada milla de este viaje juntos es una aventura, te amo Sofía. Así, 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 y así de rápido, e irónico, o paradójico, fue la despedida que le dio Justin. Parece que se relaciona con la política aquella separación, ya que Tradieu, anunciaba profunda remodelación de su gabinete, con el objetivo de reforzar su equipo económico, a cara de las elecciones legislativas del 2025. Aunque debilitado en las encuestas, y ahora más, el líder liberal cambió, más de dos tercios de su círculo íntimo. Siete nuevos ministros se han unido al gabinete, y una veintena de ministros, han recibido nuevas funciones. Así que hasta ahora, nadie sabe, cuál fue la causa, concreta de la separación, de un matrimonio que parecía inquebrantable, y se veían como una hermosa familia, y sobre todo muy unida. Pero bueno, así son las cosas, apariencias vemos, pero por dentro no sabemos. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!